A manera de introducción podemos decir que, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, de forma anual se registran alrededor de 160 millones de víctimas de enfermedades relacionadas con el trabajo. Sin embargo, la información relacionada a la exposición a agentes biológicos y la generación de enfermedades a través de esta exposición es escasa, por diferentes motivos. Una queja recurrente de los médicos de salud ocupacional y de los médicos en general alrededor del mundo es la existencia de un subregistro, tanto de enfermedades profesionales como de accidentes laborales. Eso aunado al hecho de que los sistemas de salud de algunos países de bajos y medianos ingresos no es lo suficientemente eficiente para el registro y continuación del seguimiento de este tipo de situaciones. Así como el hecho de que tampoco existen sistemas armonizados para el registro y notificación de estas patologías. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista literatura relacionada a las enfermedades profesionales ni a los accidentes de trabajo que generan enfermedad a través de agentes biológicos. biológicos sí existen, por iniciativas individuales de investigadores del campo de la salud, así como de algunos países y asociaciones internacionales que de forma privada trabajan acumuladamente para registrar esta información. De hecho, en la presentación de hoy voy a mencionar datos de una iniciativa que se logró capitalizar en 2016 en la Unión Europea a través de la revisión de la literatura sobre enfermedades relacionadas, sumado a los datos de diferentes agencias, así como de la propia Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Me pareció importante recordar algunos conceptos, dado que aquí existen trabajadores de diferentes disciplinas, conceptos como el riesgo biológico, que es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño como consecuencia de la exposición o contacto con agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral. ¿Qué es un agente biológico? Entonces, llamamos agente biológico a todos los microorganismos incluidos, los que han sido modificados genéticamente, cultivos celulares, endoparásitos humanos que pueden provocar cualquier infección, alergia o toxicidad. También a modo de recordar, los agentes biológicos involucrados en las enfermedades profesionales originadas por riesgo biológico son los conocidos virus, entre ellos los más comunes registrados en la literatura, el VIH, la hepatitis B y C, sobre todo relacionado a lo que tiene que ver con accidentes pulsos cortantes, los virus de la diabetes, los virus de la gaviar y más recientemente el coronavirus. Bacterias que probablemente en nuestro medio no se vean de forma regular, como el bacillus antrasis, la legionela, el mycobacterium tuberculosis que se lleva el primer premio y los estafilococos meticilinos resistentes. También otro tipo de agentes son los bombos, el más común, algunas variedades de aspergidos, y uno que no se escucha mucho, pero que es también conocido por su nombre de pila, que es esta bipotris, o llamado homo negro, que está asociado al síndrome de edificio enfermo, que lo vemos lastimosamente en algunas instalaciones de salud relacionadas a sistemas de tuberías en mal estado, o sistemas de acueductos en mal estado. Los parásitos, el toxopalama bombi y el cristoporidium, no son tan frecuentes, pero sí están sujetos a un grupo específico de colaboradores en las instalaciones de salud, como pueden ser los colaboradores de aseo, y otro que es mucho menos frecuente, que son los priones. Sin embargo, en un mundo globalizado como el nuestro, no hay que perderlos de vista, y ellos se relacionan más que nada a profesionales de las morgues y laboratorios de diferentes instalaciones de salud. Tal y como en el riesgo mencionado anteriormente, el riesgo químico, las vías de entrada de los agentes biológicos son muy parecidas. Principalmente, como mencionó la licenciada, la inhalación, la gástrica, que tiene que ver con las malas prácticas de hienes, la dérmica, y la parenteral, que se convierte en la segunda más común. Entonces, ¿qué es la evaluación de riesgo biológico? No es más que el proceso que se utiliza para identificar las características de peligrosidad de un organismo infeccioso, las actividades que podrían dar lugar a la exposición, la probabilidad de contraer la enfermedad después de esta exposición, y cuáles serían las consecuencias derivadas de la infección. Para la evaluación del riesgo biológico, es importante resaltar que no existe un sistema universal para realizar esta evaluación. Es decir, no es una práctica, paso uno, paso dos, estandarizada. Sin embargo, alguno de ustedes dirá, pero oiga, doctora, pero si ya la Organización Mundial de la Salud publicó su cuarta edición del manual de bioseguridad, y ahí hablan sobre eso. Sí, pero también recordar que, aunque se puede utilizar para diferentes áreas de instalaciones de salud, está básicamente enfocada a los laboratorios. Entonces, de alguna manera quise resumirlo en unos pocos pasos para hacer entonces más comprensible el mensaje. Lo primero y más importante es identificar la peligrosidad de la gente biológica. En Estados Unidos, los centros de control y prevención de enfermedades tienen un sistema. Los europeos usan otro sistema, que es el mismo también que se utiliza en Canadá. Entonces, para la categorización de la peligrosidad, los CDC reúnen tres categorías. La primera de ellas son los organismos que representan un riesgo para la seguridad nacional. Ellos, todo lo que tenga que ver con bioterrorismo, lo clasifican de esta manera. ¿Cuáles entran dentro de la categoría A? Los organismos o agentes biológicos que tienen un alto porcentaje de producir, o más bien de reproducirse, transmitirse de persona a persona. de interferir en la comunidad y de provocar daños a la comunidad. ¿Cuáles serían esos ejemplos? Por ejemplo, como mencionaste, el virus, perdón, el antrax. No se ve comúnmente en Panamá, pero ellos lo categorizan en esta categoría A. Fiebres hemorrágicas producidas por los virus conocidos como el ébola y el de mayor. Ya entonces en la categoría B entrarían aquellos agentes biológicos que producen moderada transmisión, moderada transmisión en la comunidad, que tienen moderada tasa de morbilidad y baja tasa de mortalidad, pero que requieren que el sistema de salud tenga una especialización para detectar ciertos componentes de ese agente biológico. Como por ejemplo, serían entonces enfermedades como la chigelosis, algunas enfermedades transmitidas a través del agua, como serían cólera, o sea, los agentes biológicos producidas del cólera, el vibrocolerae, también algunas toxinas específicas de variedades de coli o estafilococos. Y en la última categoría, entonces son aquellos patógenos emergentes que podrían diseñarse para su diseminación masiva en el futuro, como por ejemplo en nuestras latitudes un caso conocido es el antivirus. Estos patógenos de la categoría C también son importantes desde el punto de vista de la comunidad. La segunda forma de categorización que les mencionaba relacionada a los agentes biológicos, como les dije antes, es la organizada por la Unión Europea. Esta en realidad toma en cuenta cuatro factores en las diferentes categorías para los agentes biológicos. Lo primero es la posibilidad de causar infección a humanos. Si es posible la transmisión entre trabajadores, la propagación en la comunidad, si existe alguna manera de profilaxis o tratamiento efectivo, siendo el tipo 4 la más grave, ya que para los patógenos en esa categoría no existe tratamiento ni profilaxis. ¿Qué hice? Pero ¿qué pasa? Si el agente biológico es un agente genéticamente modificado. Bueno, entonces, en ese caso, ese organismo debe, para ese organismo debe tomarse otras categorías. Por ejemplo, la patogenicidad, la infectividad, es decir, el modo de transmisión, la violencia, ¿cuánto tiempo permanece ese agente biológico en las superficies? ¿Quiénes son los huéspedes de ese agente biológico? Es la segunda etapa, entonces, identificar los peligros derivados del procedimiento de evaluación del agente biológico. Es decir, ¿cómo se va a manejar? ¿Cuáles son los estudios que se le van a hacer? ¿Qué tipo de instrumentos? ¿Cuál es el procedimiento? Si, por ejemplo, si ese procedimiento genera aerosoles, es mucho más peligroso. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuáles son los límites seguros para la medición de ese agente biológico? A diferencia del agente químico, que tiene valores establecidos, que utilizan instrumentos específicos, acá no existe tal cosa en todos los agentes. Sobre todo, porque lo primero que va a hablar sería el modo de transmisión. Sin embargo, a nivel de diferentes países, existe la iniciativa de registrar las características de cada uno de los agentes biológicos conocidos que se pueden realizar y que además se actualizan regularmente. Lo tercero sería la evaluación de puestos de trabajo versus el nivel de exposición. Un trabajador o varios trabajadores, por ejemplo, de un laboratorio, a pesar de que están en el mismo sitio, no necesariamente tienen las mismas funciones, ni utilizan los mismos instrumentos, ni tienen un nivel de exposición igual. Por ejemplo, la recepcionista de laboratorio, ella no se pone tanto como lo haría un asistente de laboratorio o el mismo tecnólogo. O sea, no es el mismo nivel de exposición y eso hay que tomarla en cuenta a la hora de la evaluación del rego biológico. También, si ese puesto de trabajo, cómo está conformado físicamente, qué equipos de protección personal le está utilizando el personal al momento de ejercer las subtareas en ese puesto de trabajo. También es importante incluir los casos reportados anteriormente relacionados a ese agente biológico. Si alguna persona presentó alguna alergia, si presentó alguna infección activa o se intoxicó, eso también debe formar parte de la evaluación del riesgo. Sabemos que en las instalaciones de salud, dependiendo del agente biológico, cualquier trabajador puede estar expuesto. unos más, unos menos, como mencioné antes. Y por eso, entonces, lo ideal es ir sección por sección, puesto de trabajo por puesto de trabajo, evaluando y utilizando los métodos conocidos para determinar entonces el nivel del riesgo de cada uno de los colaboradores. Se considera también que dentro de la plantilla de trabajadores, hay trabajadores que deben tener una especial atención, los llamados trabajadores vulnerables. En este grupo, entonces, entrarían aquellas colaboradoras que están embarazadas o en periodo de lactancia, colaboradores que estén inmunocomprometidos, los colaboradores en entrenamiento o de reciente ingreso, porque sabemos que por estar nuevecitos, por decirlo así, no puede ser que no están familiarizados con todas las tareas, los procedimientos de ese puesto de trabajo, están en periodo de entrenamiento y requieren reforzar entonces el conocimiento. Y de alguna manera, que el rango de la dono, eso los predispone a cometer actos inseguros o incluso a accidentes. Y, por supuesto, los trabajadores de aseo y de mantenimiento. Por ahí, nivel de disposición. Una vez se recojan todos estos datos, entonces se procede a evaluar las medidas que se van a tomar para el control de este riesgo biológico. Y eso es básicamente el punto de partida para la elaboración de los planes de prevención con respecto al riesgo biológico. El control del riesgo biológico, entonces, debe tomar en cuenta el modo de transmisión, la virulencia, la naturaleza de la tarea, los métodos de disposición, la cantidad de personas potencialmente expuestas y la susceptibilidad al riesgo biológico de este agente biológico identificado. Para cada uno de los agentes biológicos identificados se esquematizan niveles diferentes de control de este riesgo. Lo ideal sería, y más efectivo, por supuesto, que, bueno, no te pones a riesgo, no pasa nada. Lastimosamente eso no se puede tomar a la liderazgo y no podemos evitarlo. Entonces, se esquematizan estos controles. El primero de ellos son los controles de ingeniería que en el caso de una instalación de salud entonces van relacionados con los esquemas de vacunación, las medicaciones profilácticas, adecuaciones de los sistemas de ventilación, la utilización de dispositivos seguros para evitar accidentes. En este caso, podrían ser lo relacionado a los objetos consoportantes y el equipo automatizado para eliminar el contacto con los agentes biológicos. Otros controles son los controles administrativos, eso mediante la creación de procedimientos y políticas internas de cada instalación de salud que garanticen entonces que el personal que se va a exponer a los agentes biológicos tenga una forma de control. también la creación de procedimientos de rutina seguros, programas de comunización, entrenamiento continuo, sobre todo, reforzar los conocimientos y al personal de nuevo ingreso. Y en casos extremos, dependiendo también del agente biológico, realizar aislamiento y cuarentenas. Y el último, que es el único en realidad que la mayoría de la gente le presta atención, es el uso de equipo de protección personal. Recordando que durante la cuarentena inicial, muchos colaboradores querían andar borrados de arriba a abajo y luego entonces se procedió a explicarles de que dependía del tiempo del área, de las actividades de exposición y no necesariamente todo el mundo tenía que utilizar el mismo equipo de protección. Entonces, esa es una forma también de incluirlo en el plan de protección cada trabajador de cada puerto de trabajo utilizará el equipo de protección de acuerdo a las actividades que realiza. La mayoría son conocidos, los guantes, ropa de protección, protección ocular, protección facial y la importante protección respiratoria. En este plan de prevención de riesgo biológico se deben incluir medidas preventivas, inicialmente la implementación del sistema de gestión. En este sistema de gestión se incluirán a su vez protocolos para la realización de tareas donde la exposición sea mayor. Asimismo, una vigilancia de la salud oportuna y algo muy importante, el registro de casos. En lo personal, en mi unidad ejecutora desde que yo estoy en esa unidad ejecutora solamente llevo tres años y solamente he recibido un caso de función con aguja y yo he visto que o sea ha pasado que la gente se pula y no reporta. como que no importa. Si importa porque se han registrado en la literatura personas que tienen seroconversión a hepatitis incluso a virus de la inmunodeficiencia por algo que ellos consideran que no es importante. entonces el subregistro entre otras cosas se da debido a esto. La gente que se acuye no lo reporta. No pasa nada. Sí pasa. Mejorar los programas de formación de nuevos trabajadores en puestos de trabajo implica contacto con agentes de violencia. Como decía la licenciada Soto las personas tienen que tener conocimiento de lo que se pone y aunque digan que no que ellos ya se lo saben siempre hay algo que hemos que aprender. Tomar en cuenta las condiciones médicas preexistentes de los grupos vulnerables para asignación de tareas. garantizar la higiene de manos de los entornos sanitarios. Utilizar el equipo de protección personal adecuado y seguir las directrices para la desinfección y esterilización en establecimientos sanitarios. Algunos se estarán preguntando y qué bueno pero entonces y si pasa algo una enfermedad relacionada que se disemina en una instalación de salud ¿qué pasa? Bueno nosotros tenemos a Panamá a nuestro laboratorio de referencia que es el Instituto Comemorativo y en las diferentes unidades ejecutoras además de salud vocacional también están los servicios de FIDEME y los líderes. Entonces en las unidades de la Caja de Seguro Social a ellos es donde inicialmente se les hace el reporte. Si se puede controlar localmente entonces se tomarán las medidas adecuadas y se le dará el seguimiento a aquellos colaboradores que resulten positivos de alguna enfermedad relacionada a la exposición o accidente de trabajo. Ya si es un caso de que peligra la comunidad de igual manera entonces se involucraría al Instituto Conmemorativo Y bueno eso es todo la mañana de hoy.